...de defender al congresista de Acción Popular, Frente Amplio, Javier Díaz Canseco, haya sido dirigida desde Palacio de Gobierno. Vamos a escuchar a continuación sus declaraciones. Ayer, luego de la votación, él ha culpado a la señora Nadine Heredia por el tema de la votación de ayer. No, yo creo que es una declaración un poco feliz. Aquí esta es una decisión del Pleno del Congreso. Yo le pido serenidad al congresista Díaz Canseco, ¿no? Aquí se ha defendido en el Pleno. Para su argumento de él, por ejemplo, en las votaciones de Marisol Espinoza y también de la ministra de la Mujer, Ana Jara, que nunca apareció en otras votaciones, señora. Pero son parlamentarios, tienen todo el derecho. Hay mucha suspicacia. Pero justamente en estas votaciones es donde se le iba a suspender. Pero tienen todo el derecho, señor. ¿Quién puede decir quién puede votar o no? ¿Qué cree sobre esta versión de que todo ha sido dirigido por la primera dama en torno a la votación de... Absolutamente falso. Yo creo que el congresista Díaz Canseco está haciendo declaraciones no acordes con la realidad y poco felices. Esta es una decisión del Pleno. La prensa ha visto. El Pleno ha debatido largamente, ha tomado una determinación. O sea, siendo el Pleno de la marcha de mi instancia, cuando ahí se acordó, eso está clarísimo. No ha habido ninguna consigna por la bancada nacionalista. Para nada. En tema de ética, normalmente, el voto es a conciencia, ¿no? Como ha sucedido en varias bancadas. ¿Pero cree que hay división en el partido? ¿De Marisol Espinosa, la vicepresidenta y de la... La vicepresidenta es congresista y la ministra es congresista. Dicen que ha sido muy inusual. Eso ya son suspicacias innecesarias. Son percepciones que podemos respetar, pero que discrepamos. ¿Usted cree que esta acusación contra la primera no es un acto de cobardía? Mira, yo creo que no es un acto correcto. Yo le pido serenidad al congresista Díaz Canseco. Él ha sido testigo, ha sido un amplio debate. Además, ustedes han visto el tema del debate. Nosotros damos amplitud en el debate. A ambos, a los que están a favor, a los que están en contra. El congresista Díaz Canseco ha sustentado su posición al inicio y al final también, como debe ser, ¿no? Uno tiene derecho a la defensa. ¿Usted es tarta entonces completamente de que haya sido un acto de venganza política como él afirma? Totalmente. ¿O que se hayan direccionado los votos? Absolutamente falso. Algunos congresistas han señalado que hay una concertación del... Temorismo. ...con el público para sacar del camino al señor Díaz Canseco. Eso es falso. Ahí lo que mandan estos temas son los votos. Yo siempre he señalado que la posición del parlamentario en todo tema, más allá de que el discurso esté en el voto, y usted puede pedir la votación, hay claridad en ello, ¿no? Señora, ¿no le perdonan ustedes a que haya renunciado al partido? No, eso es una percepción errada de Canseco, ¿no? Yo creo que de Canseco reconocemos que es un buen parlamentario, pero en este tema el pleno ha tomado una decisión y como parlamentario él debe ser respetuoso a la decisión que tomen sus pares. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Con cuidado, cuidado. Bueno, y por su parte, el congresista de Acción Popular y Frente Amplio, Johnny Lescano, dijo que la suspensión de su colega de bancada, Javier Díaz Canseco,